No fuma tente, 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 no que hago una p*** nota, que no se me apea y me remenea, tengo una nota, que noise see Tengo una nota que no se me apea y me remenea. Tengo una nota que no se me apea y me remenea. Tengo una nota que no se me apea y me remenea. Tengo una nota que no se me apea y me remenea. Tengo una nota que no se me apea y me remenea. Tengo una nota que no se me apea y me remenea. Tengo una nota que no se me apea y me remenea. Tengo una nota que no se me apea y me remenea.